Hola, con este pequeño videotutorial queremos mostrar el procedimiento para obtener un código de seguimiento de Google Analytics que nos permita obtener informes sobre el uso y la utilización de nuestras páginas web. Para ello será necesario disponer de una cuenta de Google y una vez que tengamos esa cuenta, pues deberemos iniciar sesión. Bueno, entonces nos validaremos con nuestra contraseña de nuestra cuenta de Google, iniciamos la sesión y Google ya nos presenta un asistente muy sencillo. Nos registramos, nos va a pedir información para sus propias estadísticas y lo que vamos a hacer es un sitio web o una aplicación móvil. En nuestro caso seleccionamos el sitio web, identificaremos el nombre de nuestra cuenta, en este caso Instituto Tartanga, un nombre para la configuración de la propiedad Tartanga y la URL donde vamos a insertar el código, www.tartanga.net. Seleccionaremos una categoría para nuestro sector, educación y empleo, una zona horaria, para que nos presenten nuestros informes con hora de Madrid. Aceptaremos las condiciones de Google, las tenemos aquí en castellano, aceptamos y Google automáticamente nos proporcionará el código de seguimiento que es el que deberemos llevar a nuestra página web. Este será el código de seguimiento que tendremos que copiar dentro de nuestra plataforma de Liferay. Este, concretamente. ¿Vale? Un saludo, hasta luego.